pero esta es la primera vez que vengo como papá cuando estoy lejos de ti las estrellas no brillan cuando estoy lejos de ti lleno la luz del sol porque cuando estas cerca veo la vida distinta porque tu me enseñaste a vivir con amor cuando estoy lejos de ti todo deja de existir porque estas dentro mio palpitando conmigo ya no puedo vivir o morir sin tu amor y me niego a perderte si no puedo tenerte ya no hay nadie que pueda arrancarte que pueda borrarte de mi dentro de mi cuando estoy lejos de ti me hacen falta tus caricias cuando estoy lejos de ti se me anula la razón porque si tu estas aquí siento un vacío en mi pecho que no llena el recuerdo de tanta pasión cuando estoy lejos de ti todo deja de existir a ver porque estas... porque estas y a mi palpitando conmigo ya no puedo vivir o morir sin tu amor y me niego a perderte si no quiero sonrecer Ya no hay nadie que pueda arrastrarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Ya está escrito en el destino Que se cruzcan los caminos Más allá de mi horizonte Donde nacen corazones ¿Por qué estás conmigo? Palpitando conmigo Ya no puedo vivir Oh, morir Sin tu amor Y me niego Si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Dentro de mí Ni no hay nadie que pueda No hay nadie que pueda assembla